pero es un fragmento donde la ministra del trabajo cubana que es lo que importa aquí nos explica de manera magistral pero una cosa así una tesis una tesis de doctorado del por qué en Cuba no solamente está mal la cosa sino que estará peor vamos a escucharla porque esa gente son los que saben fíjate ni tú ni yo sabemos nada ni tú ni yo sabemos nada no somos ministros de nada nunca hemos alcanzado un puesto de dirección pero estas personas cuidaito escuchemos hay que luchar contra los precios especulativos y abusivos y hay que hacer concertación de precios con el sector no estatal concertación de precios con el sector no estatal escucha esto que te voy a decir porque esto es simple mira es muy corto hay que luchar contra los precios especulativos y abusivos ahí está tres segundos en los primeros tres segundos yo te digo ya lo que hay que hacer cuando ella dice hay que luchar contra los precios especulativos y abusivos hay una hay una sola hay una sola manera de hacerlo una sola manera una una sola hay que producir ahora de producción para que no te habla de producción fíjate yo no he visto esto yo no he visto esto completo yo estuve escuchando la mesa redonda yo sé que es el hecho pero a mí me llama la atención esto no ellos siempre te dicen vamos a luchar contra los precios contra los precios como único tú luchas es produciendo como único tú obligas al particular a vender dólares a 80 pesos es que a ti no se te caben los dólares en la caja de 80 pesos nadie tendría que ir al particular a comprar los 80 y 50 no tiene sentido pero si tú no tienes tú no produces dólares es normal que el dólar aumente y nunca esté al precio que tú digas por ejemplo a poniéndotelo en dólar a como está ahora la situación para que todo el mundo más o menos pueda entender cómo se combaten los precios altos produciendo ya ya ahora ella es la ministra del trabajo en Cuba ustedes creen que el ministerio del trabajo en Cuba produzca ustedes creen que el ministerio del trabajo en Cuba ustedes creen que esta señora como ministra del trabajo a lo mejor ella personalmente habla con nosotros la conocemos es una persona encantadora no lo duda y está consciente de las cosas que hacen falta pero trabaja en un lugar pertenece a un sistema en el cual ella cree que no puede hacer nada y ahí está viviendo de la mejor manera pero esa persona yo no sé no sé el dato ¿cuántas personas en edad laboral hay en Cuba con salud? cuatro millones ok tú tienes una isla con cuatro millones de caballos de fuerza ¿cómo tú inviertes eso? para que el país produzca para poder combatir los precios después que eso es un lío de finanzas pero la ministra del trabajo es la que va a combatir los precios ¿cómo? vamos a ver esto porque esto se pone interesante yo no sé si esto es finanzas y trabajo no sé si es ministra de trabajo y finanzas no sé cómo es la cosa allí si tú no produces tú no puedes bajar los precios por eso es que yo le digo a ustedes yo sé que es entretenido y forma parte pero cuando hablen del tema Cuba cuando ustedes quieran ponerse serio con el tema Cuba te estoy diciendo esto porque esto es lo que tú le vas a cobrar al que venga atrás con el sistema que venga atrás con el dibujo que venga atrás adentro de Cuba hay mucha gente que fuera de Cuba que ha perdido más o menos un contacto muy serio con el feeling que tiene la mayoría de la gente dentro de Cuba y con la manera que tiene de ver las cosas hay mucha gente que salió de Cuba y se los vio como él pensaba estando dentro de Cuba y eso trae un problema porque entonces no te comunica cuál que está adentro hay muchísimas versiones en Cuba de políticas y hay mucha gente hay una izquierda en Cuba que es bastante notoria que es bastante notoria ocupa bastante espacio sabe hablar lindo es intelectual es invitado a lugares de la intelectualidad donde la intelectualidad se reúne gente que escribe libros gente que hace documentales y eso está magnífico y eso está lindísimo para mí no deja de ser lo que es todo en sí grupos de personas que por afinidades se van reuniendo y tal unos con más influencias que otros pero para bajar los precios hay que producir y yo no veo a nadie hablando de una taja de producir o sea cuando me refiero a nadie me refiero a esta nueva izquierda acá en Cuba a esta nueva socialdemócrata acá en Cuba todos estos nuevos socialdemócratas acá en Cuba y todas estas cosas esta gente lo único que me están hablando es que el Estado tiene que pagarle la impresión de los libros el rodaje de la película la puesta en escena del concierto pero nadie produce para pagar todo eso nadie habla de producción entonces es lo mismo que esto es lo mismo que esto ella no es policía ella va en la ministra del trabajo a hablarme de cómo combatir los precios vamos va vamos a ver si nos habla de producción sorpresas que te trae la vida si eres cubana cubano estás adentro de la isla y por casualidad estás viendo esta directa primero agradece al panqué místico que te tiene viendo la mejor directa de la comunidad cubana eso ahí no hay más en el rol chúpate esta manga san dios de los streaming ahora es importante que sepa eso el sistema es incapaz de bajarte el precio ellos lo que pueden hacer es decirte la calabaza está a 15 pesos vamos a imprimir el billete de 5 mil ya tenemos el billete de mil tiene que el billete de 5 mil tiene que estar a caer porque 5 mil pesos son cuántos 50 dólares habría que ver es mucho dinero es mucho dinero el billete de 5 mil yo creo que todavía les queda grande pero imprimir más billete de mil no sé sacar un billete de 3 mil o el que hafeitado no sé con el pelo lacio no sé con la barba afeitada no sé no sé o el co-wey hecho no sé pero algo tienen que hacer es lo que van a hacer ellos lo único que van a hacer es imprimir papeles con colores papeles con colores porque ellos no tienen nada para darte a cambio ellos lo único que tienen como autoridad es el poder de decidir embarcando a la economía porque ellos eso no es la impresora no es ellos eso es un lugar con una mecánica especial eso tiene su mecanismo pero decirle imprímeme más billete de mil así no se combaten los precios así todo el mundo tiene mil pesos así todo el mundo tiene mil pesos pero entonces la calabaza empieza a costar mil doscientos te faltan doscientos para llegar a la calabaza ¿por qué? porque no hay calabaza para todo el mundo tiene que haber calabaza para todo el mundo para que baje el precio hay que producir vamos a ver la ministra de entrada en Cuba cómo trae la guada cómo trae las cosas buenas te estoy diciendo que no hay marcha atrás esta es la historia enfócate en esta talla agua potable transporte seguridad comunicaciones cuando te hablo de comunicaciones te hablo de Texas perfectamente pero te hablo de de todo en todos los sentidos carreteras eso es comunicación salud seguridad alumbrado público es importante el alumbrado público háganme caso no te voy a hablar del sistema de salud porque es de Costco y las escuelas ¿para qué te voy a hablar de eso? bien vamos a hay que luchar contra los precios especulativos y abusivos y hay que hacer concertación de precios con el sector no estatal porque simplemente usted compra aquí esta jarra y la y la y la en el estado la pone aquí y sin allá le dicen ningún valor se le quiere a los privados sacar el 200 y el 300% de utilidad pero no puede ser ¿por qué no puede ser? y ahora me pregunta ella es ¿por qué no puede ser? le compré al estado un jarro a 5 pesos ya es mío es propiedad privada el problema es que ustedes no respetan la propiedad privada y ahora lo quiero vender en 20.000 pesos el que quiera comprar el jarro vale 20.000 pesos si eso no es obligado tiene jarro no pero es que más nadie vende jarro es un problema de que hay que producir jarro caballero el mío vale 20.000 me da la gana pero lo cobraste en 5 sí pero el tipo que lo me lo vendió valorizó el jarro en 5 ese era el valor que tenía para él para mí vale 20.000 dice ella que eso no puede ser la ministra del trabajo la ministra del trabajo te está hablando de de precios esto es que esto es que esto esto tiene que caballero que locura vamos 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 esto está esto promete esto promete esto se va a poner bueno y la y la y la en el estado la pone aquí y sin allá le dice ningún balón se le quiere los privados sacar el 200 y 300% de utilidad pero no puede ser y así pasa con el agua así pasa con los refrescos así pasa con los jugos con las confituras cosas que están listas para la venta que se compran de un lugar se trasladan para el otro lugar no se haría ningún valor y entonces se quiere pero la culpa es el estado la culpa es el estado que pretende que con su fabriquita llena de dificultades y de lamentaciones y bloqueada por el bloqueo pretende que de su fabriquita entonces todo el mundo compra el refresco y toma el refresco entonces como el estado es incapaz de abastecer la demanda de refresco en Cuba entera entonces empieza a sancionar yo por donde quiera que tú me lo veas yo lo que veo que el sistema es el que está mal el sistema es el que está mal no, como es posible que el tipo le compre al estado refresco y después sin ponerle nada extra sin agregarle nada al refresco lo venda a 200% el valor por encima porque ya no es más refresco pero y porque en ese país nada más puede fabricar refresco al estado entonces el estado es incapaz de abastecer la demanda y lo que hace es inventarle yo no entiendo muy bien el estado tiene una fábrica de refresco lo vende todo y no le da resultado para ampliar el negocio es la única empresa en el mundo que no se amplía porque lo vende todo pero no le da resultado es un éxito kamikaze es un éxito kamikaze claro te va todo bien completes el plan del año pero sin embargo no te puedes ampliar no puedes ampliar tu servicio no llegas más allá al contrario cada vez tienes menos tú lo vendes todo y cada vez alcanzas menos como empresa yo por donde quiera que a mí me lo tiran yo veo que el sistema es una mierda esto no puede ser no puede ser no puede ser dice la ministra del trabajo fíjate es ministra del trabajo la gente de los precios finanzas ya es de todo y ahora también es jurista también esto estamos flojos de personal eso realmente nosotros tenemos que dar la batalla y buscarnos los problemas dar la batalla y buscarnos los problemas cuál es la batalla caerle atrás a esas personas coger los presos multarlos mira presos y multados por este tipo de cosas en Cuba sobran y aún así la gente no alcanza a tomar refresco cuando quiere todo el mundo en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria